O su balde el conejo afortunado en dos pendejos con hambre en un tren Mierda, no se donde mover, oh espera, lo pondre aqui Que pendejo, digo, no pues si ponlo ahi jaja No pues no lo pongo ya Maldito tramposo hijo de puta Hola amigos viajeros, con que juegan al ajedrez eh No estés jodiendo, y ni siquiera es ajedrez, son damas Me caes bien Ah, maldita vaca déjame en paz, necesito mi ah, que me dejes en paz Bueno bueno ya entendí Guajajaja pero que suerte mas mierda la tuya usual Vete a tomar por culo pendejo Ah, oye que te pasa Guajajaja xdddddd Veamos si te sigues riendo puto Guajajaja, no espera ya Oye pero que Miren soy una gallina muy sensual xd Oye piensas lo mismo que yo Si infinitivamente, vamos a desayunar al fin Bueno mira gallina, somos buena gente No pendejo Guajaja, oye no te metas conmigo No significa no Guajajaja, pues entrales y muy macho caaaaaa Aaaaaa, auxilio, un conejo pervertido me acosa Bueno toma tus plumas que a mi de nada me sirven y deja de gritar Maldito conejo pervertido Por fin, ha pasado mucho tiempo, al fin comeré como un rey Oye puto apurate Mierda, esperen ya se, como en unos programas de televisión que yo vi donde hacen esta cosa Mira gallina, lo que yo te pido son huevos para desayunar, por favor que tengo mucha hambre No No lo repetiré dos veces Eso no se hace pinche gallina, a la cuenta de tres, ok A la una, a las dos Y a las treeees Ya Aaaaaa, gallina estúpida que te pasa Sabía que huevos si tienes Olvídalo, si no me los das, lo haré a la antigüita Bien, ahí va uno, solo falta otro para el Pedro y listo Calixto, desayuno Pero que mierda A la chingada, yo me voy de aquí, sayonara Bueno, no sé qué pasó, pero ya tengo el desayuno A huevo, mierda y los fósforos Traes un oso sual Déjame revisar, eh, no No, eh, déjame pensar Olvídalo, ya sé como guajaja No te atrevas a huaajaja Me quemó Ni modo, sin dolor no hay comida X, de, 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 de Eh, porque se paró el tren Mierda a la policía Bien, hora de la revisión de carga del tren ¿Qué es ese olor? Corre que nos pilla la policía Soy muy guapo pa' ser arrestado, X, de Ya los viejos de la chingada vuelvan aquí, malditos Pinches cabrones de mierda Si creen que se escaparán de estos tan más que pendejos Lo siento, luego te compro unas donas o sual Este lugar se ve seguro, no nos encontrará Ayúdame y apaga el fuego ahora Ahí que va, tonta Gracias y qué asco Es la hora de estirarse por los árboles No sé cómo hago esto, pero bueno Es una parodia loquendo X, de Debemos planear cómo deshacernos de la policía de shit Piensa cerebro de mierda O ya sé, como soy fan de las series del pulkin Vi esto en un episodio del libro Donde el espía blanco tenía esta cosa musical Que no me acuerdo el nombre y un mono Nos serviría de distracción No es maltrato animal si somos animales, no Nadie escapa de la gran policía federal Ningún criminal lo ha logrado Nadie Mira Oswald, tú serás el mono bailarín como el del espía blanco Y pedirás la limosna mientras yo toco música chingona como daguer Yo, no, mejor soy el espía blanco A la mierda pendejo Vas a ser el mono sí o sí Por lo tanto, debes actuar como tal Si no quieres ser arrestado el resto de tu vida Así que ahí vas, yo tocaré la música y tú bailas y pides la limosna Ay mierda estúpido árbol Bueno a buscar a los criminales Llegó la hora, a bailar mono Baila Oh mierda es la policía Se me hacen conocidos Cállate Oswald, digo, hola oficial Perdón por esto Es que mi pinche mono es un pendejo Y no sabe ser un puto pedidor de limosnas Vamos mono, trabajará Bueno pues miren mi baile chingón Jajajaj ¿Pero qué mierda está pasando aquí? A la mierda Nos descubrieron Mira mejor cállate pendejo Y corre por tu pinche vida Ya valieron pendejo Porque esto me pasa a mí ¡Cállate oswald!